Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejarle like y suscribirse a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia editorial de este árbitro, es árbitro, menos mal, súper anti madridista, y él lo reconoce y está orgulloso de serlo, ha dicho y se ha pronunciado en la cadena SER, quienes son los nombres de los colegiados que podrían descender por su terrible nivel en esta temporada a segunda división, Javier Iglesias Villanueva, Mario Melero López y Jorge Figueroa Vázquez son los tres candidatos a perder la categoría, aunque en esta lista no está la figura, por ejemplo, de González Fuertes, que también sonaba bastante, a ver, el nivel arbitraje español hay tantos que pueden descender, que bueno, yo creo que lo hacen al azar, lo hacen al azar, porque como son tan malos, dicen, venga, estos tres, y hasta el año siguiente serán otros tres, y ya está, porque es que el nivel es el que es, estos árbitros lo han hecho mal, sí, claro, como muchos otros, ¿no? Y bueno, descenderán estos porque les toca, básicamente, ¿no? Aquí no está Negrera para hacer sus chanchullos de bajar a quien le conviene, ascender a quien le conviene, aquí está otro, que creo que es Carlos Gómez, quizás el que está también en este tipo de gestiones, otro hijo de Negrera bastante anti madridista, así que bueno, veremos quién sube y quién baja.